El presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy en plena conferencia mañanera jala el gatillo y le da el permiso a la Marina de recuperar territorios, terrenos que se robaron, que adquirieron de forma irregular y que gobiernos anteriores no le habían querido entrar. Y en ese sentido le mando un mensaje contundente a Diego Fernández de Ceballos, conocido como el Barbas Piojosas, y a Sandeo Kril, quien es bueno hoy se da a conocer. Han sido además de accionistas del mismo despacho jurídico que factura en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial, que también son socios en un cartel inmobiliario. Así como lo escuchas que se han quedado con terrenos y resulta y resalta que es lo más importante, que más de algún panista se hizo dueño, copropietario de Playa Punta Diamante Acapulco, con el dinero que curiosamente entregaron para rescatar a Diego Fernández de Ceballos en aquel secuestro por allá del 2010. Seguramente tú lo recordarás y que al final fue un autosecuestro o es la información que arroja la verdad y que ocultaron medios de comunicación. Pero no solamente eso, sino que también esa lana que dieron para su rescate sirvió para lavar el dinero que el pan ya venía, pues, gestionando con sus actividades ilícitas, porque no hay que olvidar que la primera forma de empezar a saquear, si bien es cierto, fue desde tiempos de Salinas, de Cedillo, con los fuaproas, que también les fue muy bien. La realidad es que cuando llega Vicente Fox, ahí es cuando se sirven de la cuchara grande, porque anteriormente era lo que les daba el PRI. No, a ver, por haber vendido la elección, pues ahí te va Diego Fernández de Ceballos. Pero cuando empiezan ahora sí ver las perlas de la Virgen, es cuando llega Vicente Fox y ellos tienen la oportunidad de saquear. Pues bueno, te platico que Santiago Krill también está involucrado, no solamente como propietario de Playa Punta Diamante en Guerrero, sino que también, mi querida familia, el presidente anuncia que él construyó un edificio en conjunto con los yunes, con dinero de procedencia que aún no se sabe de dónde, pero que el gobierno federal va a mandar a quitarlo, quiera o no este viejo corrupto, porque hay conflicto de intereses, porque sobornó a jueces, de construir una asquerosidad, y así lo dijo el presidente Andrés Manuel, una aberración en pleno centro de Veracruz histórico, que es intocable. ¿Dónde están los de Salvemos al Tren Maya? ¿Dónde están los de Salvemos las reliquias históricas de nuestro país? Pues ahí no dijeron absolutamente nada, y le repartieron a los jueces que les permitieron construir esa obra asquerosa. De esto y más vamos a platicar, el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia que no les tiene miedo, que ya los ha enfrentado, que su escudo protector ha sido el pueblo de México, pero no solamente eso, que no les va a dejar nada, todo tiene que regresar. Pues bueno, vamos recapitulando un poco, porque esto es importante. Número uno, así como, bueno, Vicente Fox anunció que apoyará a Lili Tellez, bueno, pues a Santiago Krill lo está apoyando Diego Fernández Ceballos, que repito, son socios, no solamente en despachos jurídicos, no solamente en casinos, sino también en cárteles inmobiliarios, ¿no? Pues bueno, Santiago Krill revive en redes sociales como el jefe Diego, y se da a conocer que, bueno, la empresa que le está llevando las redes sociales a Diego Fernández de Ceballos, que es él, también es la misma que está llevando, pues, la campaña presidencial, o la precampaña, o el intento de campaña presidencial de Santiago Krill. Entonces, bueno, pues aquí nos damos cuenta que efectivamente, pues, se acredita que sí hay, pues, una unión de negocios, de acuerdos, de sociedades entre estas dos personas. Ahora, ¿qué pasó? Y ustedes lo recordarán, ¿qué pasó con Diego Fernández de Ceballos, mejor conocido como el traficante de influencias? Pues bueno, él fue conocido y fue agarrando poder en la política y en el ámbito empresarial por ser un ampón que robaba terrenos. Efectivamente, tenemos que él es originario de Querétaro y su familia se ha quedado con cientos de terrenos en dicho estado, sin contar otros que también, bueno, también se ha beneficiado. También porque han hecho un negocio inmobiliario, quedándose con casas, con terrenos, sin dueños de estos pueblos mágicos durante años. Ese ha sido uno de los negocios de Diego Fernández de Ceballos. También, ¿cómo olvidar cuando Salinas de Gortari en el 88 para que se le dio, bueno, pues, también cartas, políticas, espacios, dinero, también Punta Diamante, cuando, bueno, pues, él vende elección, cuando él apoya al fraude, la quema de urnas, Salinas como, este, pues, que esto le da terrenos en Punta Diamante, donde se edificaron, bueno, pues, hoteles, resorts, todo pagado, donde, básicamente, la noche en Playa Punta Diamante te cuesta entre 10 mil a 15 mil pesos la noche. Es decir, pura, pues, puro turismo high select, ya saben ustedes, turistas extranjeros, precios extremadamente caros, y que el señor, bueno, ha sacado raja política. El problema es que uno creía que solamente era Diego Fernández de Ceballos. Pues, no, te platico un poco. Te platico lo siguiente. Tampoco no hay que olvidar que Diego Fernández de Ceballos le pagaron muy bien los panistas, principalmente Santiago Krill y Vicente Fox, cuando Diego Fernández de Ceballos participó en la trampa que le pusieron al presidente Andrés Manuel López Obrador, y aquí lo estamos viendo en pantalla, donde, bueno, este, pues, presentaron con broso las grabaciones de Carlos Ahumada a René Bejerano, recibiendo fajos de dinero. Junto con Salinas de Gortari, Vicente Fox contactaron al empresario argentino, contactaron también a Diego Fernández de Ceballos, y, bueno, entre ellos hicieron esta trucuñuela, que ya lo ha dicho en más de una ocasión el presidente Andrés Manuel, y también de este trabajito el señor recibió, pues, muchas bondades por parte de la cúpula de la mafia del poder, y hasta cierto punto podemos decir que Diego Fernández de Ceballos también es de la mafia del poder, por supuesto. Pues, bueno, te platico que en el tema del autosecuestro, que digo, ya todos sabemos, aquí hay algo muy interesante que no había salido a la luz y que lo estamos viendo aquí en pantalla, inclusive le voy a dar un poquito más de zoom para que tú lo puedas apreciar de mejor manera. Pues, bueno, aquí lo estamos viendo en estos momentos. ¿Qué dice esta información? Y aquí tú la puedes apreciar. Pues, bueno, tenemos que el grupo que al inicio del secuestro se presentó como los misteriosos desaparecedores y ahora se autodenominaron en aquel entonces, 2010 aproximadamente, en tiempos de Calderón, Red por la Transformación Global contra la Injusticia y la Impunidad, ni perdón ni olvido, enumeran a las personas que supuestamente apoyaron al autosecuestro de Diego Fernández de Ceballos. Es decir, después de que secuestran a Diego Fernández de Ceballos, entre ellos mismos hacen una agrupación, una sociedad civil de, bueno, apoyo a Diego Fernández de Ceballos y también para que no secuestran a ningún mexicano nunca más, ¿no? ¿Y quiénes estaban entre ellos? ¿Quiénes dieron para la vaquita? ¿Quiénes ayudaron a juntar dinero para el chivo, para dárselo a los secuestradores? Bueno, pues tenemos que entre ellos era Carlos Salinas de Gortari, Roberto Hernández, Alfredo, Alberto Balleres, Claudio X. González, Lorenzo Zambrano, Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas Pliego, Bernardo Quintana, Ignacio Loyola, Mamlio Fabio Beltrones, el mafioso que, bueno, si lo trabaja con él, Juan Sandoval, Emilio Gamboa, Patrón, también tenemos a Íñiguez, Onésimo, Norberto Rivera, fíjense nada más, también él dio para el autosecuestro, Norberto Rivera, Roberto Madrazo Pintado, Jorge Hanron, Santiago Krill, mucho ojo con esto, no lo pierdan de vista, Enrique Peña Nieto, Carlos Romero de Shams, Elba Ester Gordillo, entre otros. Pues bueno, entre ellos hicieron la vaquita, metieron lana para lavarla, y bueno, parte del acuerdo era que les iba a tocar, si no eran acciones de los hoteles, parte de los terrenos, ¿no? De punta diamante, como bueno, circula la información aquí de la jornada. Ahora, sabemos que esta gente ha utilizado estos terrenos para darlos en garantía cuando meten a sus compadres de El Pan, y eso lo sabemos de excelencia, ¿no? Aquí tenemos cómo Diego Fernández ayudó con un terreno de más de 100 millones de pesos como garantía que le entregó al Poder Judicial para que Padres pudiera salir de prisión. O sea, entonces podemos observar que estos terrenos los han usado pues como calzón de alito en pleno viernes buscando pluris, y bueno, lo han utilizado como no les costaron, como no son de ellos, y pues con eso ellos negocian, dan, entregan, quitan, ponen aquí y arriba. Ahora, ¿qué declaró el día de hoy el presidente Andrés Manuel? Respecto a esta información, respecto a lo que presentó Santiago Crin, de que quieren revocar al presidente Andrés Manuel, quieren ya quitarlo, desaforarlo, le piden a la Suprema Corte que, bueno, inicie un proceso para quitar a López Obrador si decide seguir blindando los proyectos de la transformación, si decide seguir transformando el país, pues bueno, aquí el presidente anuncia que hay un conflicto de intereses, hay un interés legítimo por parte de Santiago Crin, por lo que expliqué, por las propiedades que tiene, por la que tiene también en Veracruz, y que la van a mandar a quitar, le guste o no le guste. Es decir, el presidente se comienza a poner más rudo con esta gente. Vamos a escuchar. Esperen un segundo. Ahí está. Déjenme recorrer un poquito, porque creo que aquí se adelantó, pero vamos a escuchar. Linares, es de Veracruz, y en el gobierno de Yunes, aquí está Diego, porque tenemos ese asunto todavía pendiente, por corrupción de los panistas, se permitió que se construyera una torre en la zona histórica del puerto de Veracruz. No tienes por ahí la foto, de casualidad, un edificio en donde está el faro, en el malecón, que es una zona histórica emblemática. Enfrente está el castillo de San Juan de Urlúa, y ahí construyeron un adefesio. y se presentaron denuncias y amparos. No prosperó nada. Entonces, ¿cómo va a querer el senador dejar de mangonear en el Poder Judicial? Pero no es para pelearlos. Qué bueno que se da este debate para que el pueblo sea el que decida. ¿Quieres que sigan los de arriba, la élite, nombrando a los ministros o los quieres elegir tú? ¿Y qué eso es algo nunca visto en México? Pues no. En la época del presidente Juárez y del presidente Lerdo se elegían a los ministros y fue el periodo de mayor legalidad o de los periodos de mayor respeto a la Constitución, a las leyes y de impartición de justicia cuando se elegían a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Miren eso que pusieron. Este es el senador. Este es el faro histórico. Veracruz. ¿Quién dio el permiso? Bueno, pues ahí el presidente está mostrando que este edificio que podemos ver aquí en pantalla, que lo estamos viendo en estos momentos, que se ve atrás del faro, fíjense cómo ellos, mientras que unos construyen y transforman, otros destruyen, y me queda claro que es la oposición. O sea, manchar algo tan hermoso como lo es el centro histórico de Veracruz. ¿Os imaginan cuánta historia, cuántas personalidades que hoy estamos agradecidos con ellos porque estamos donde estamos, que nos dieron esa chispa revolucionaria? Bueno, pues ahora ya echada a perder porque panistas construyeron este adefesio, como dice el presidente, obra gris, solamente sacaron recursos, no les alcanzó el tiempo, perdieron la gubernatura en aquel estado, hoy es Cuitláhuac, y les dijeron, ni más, esto no se puede construir, y a ver cómo lo quita, ¿no? Que es lo importante. Y tristemente, aquí los jueces, pues no vieron por absolutamente nada, inclusive, este, comerciantes de la zona, pidieron que por favor no se construyera, pero les valió un reverendo cacahuate. ¿Quién es el dueño? Santiago Crill. Ahora, yo les pregunto, de ser senador plurinominal, funcionario público, como el señor, así se ha vendido siempre, ¿ustedes creen que te alcanza para construir un edificio de más de 20 pisos y querer haber hecho departamentos de lujo? Imagínense nada más, bueno, el presidente anuncia que con la pena, pero lo va a mandar a quitar, que no ha habido respuesta, se han presentado amparos, no se ha ganado ante el Poder Judicial, porque ahí está Santiago Crill maiceando. Vamos a seguir escuchando. Antropología, no pudo. No pudo el gobierno del Estado, aunque se están interponiendo denuncias contra los jueces, porque hay incluso hasta conflicto de intereses en este caso. ¿Mande? ¿Sí? ¿Sí? Fue un gobierno del PAN y los jueces al servicio de ese grupo al que pertenece este senador, que fue además también como información para la gente, fue el que trajo a los de Vox. Vox es un grupo último. ¡Uy! 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 Un poquito nos está escuchando, pues bueno, ahí está esta primera parte donde el presidente, bueno, pues demuestra ya en concreto que efectivamente Santiago Crill tiene propiedades, así como lo escuchan, en conjunto con otros senadores panistas que se ponen, que se oponen, entre ellos también el que trajo al Vox, ¿no? y que también te intereses de gobernar Veracruz. Pues bueno, esta es una primera propiedad, sin embargo, el día de hoy al presidente López Obrador le preguntan respecto además terrenos y propiedades, pero primero vamos a escuchar qué le respondió Santiago Crill y dice así. Espera un segundo. Antes sentémonos a dialogar, sentémonos a ver por qué en la constitución de 1857 no funcionó, por qué no revisamos opiniones como la de el gran constitucionalista Emilio Rabasa, que ya hace más de 120 años dijo por qué no era conveniente politizar o partidizar la integración y los nombramientos de las ministras y ministros de la corte. Tenemos historia de eso, historia que viene de la constitución de 1857 que por cierto el presidente está totalmente equivocado, es otra de sus fallas en la historia, ya lleva muchas, es que los ministros y las ministras en la constitución de 1857 eran electos sí, pero lo que no dice que era una elección indirecta, que no era una elección como hoy la entendemos, no era por urnas en todo el país y el pueblo no elegía presidente, échale una revisadita a la historia y vea cómo fue la votación para elegir ministros y ministras en la constitución de 1857 y que también vea las razones por qué se eliminó no cometamos errores si no conocemos la historia de México y si quiere ver la historia del mundo vea lo que pasó en Bolivia las elecciones dieron como resultado que los ministros y ministras obtuvieran 2% de votación 1.5% obtuvo bueno pues ahí está Santiago Krill diciéndonos a los mexicanos que leamos que aprendamos de historia no señor si nosotros sabemos de historia todos los días además de leer y conocer y adentrarnos en los libros de historia tenemos a un magnífico mentor que es el presidente Andrés Manuel López Obrador que nos platica tal cual como en realidad pasaron las cosas y no como ellos lo quieren vender claro como les conviene seguir teniendo a esa mafia en el poder judicial pues ellos van a seguir oponiéndose y este fin de semana habrá una marcha para decir la ministra piña no se toca mi querida familia ahora vamos a escuchar con el tema de los terrenos porque eso es lo que nos importa ¿qué orden dio el presidente Andrés Manuel a todos aquellos que se quedaron con terrenos mexicanos de una manera mala vida que la justicia tarda pero que llega y que el gobierno está atento sabe y está consciente que esos terrenos que les otorgaron a los panistas y que se los están repartiendo y que cobran y muy buenas cantidades de dinero y que además se las están vendiendo también ya extranjeros que eso está prohibido a nuestra constitución pues no solamente es Diego Fernández de Ceballos sino ha sido toda esa colectividad que hace unos segundos les leí que fueron los partícipes de también este autosecuestro y de las mañas mafias que este señor ha hecho y así ha ido él repartiendo y han hecho lo que han querido para que me entiendan vamos a escuchar en el tramo cercano al Istmo específicamente para poner un ejemplo en Tamaulipas los dueños que están cercanos a diversas obras que se están haciendo en esta entidad como la de Nuevo Laredo que es la dirección general de aduanas como en los municipios en la zona sur de Altamira y de Tampico estas aduanas marítimas que están allá tienen algo de que preocuparse los dueños de terrenos aledaños a estas obras solamente para para este pues para dar fin a esta insisto desinformación y preocupación que ha comenzado ya el que nada debe nada teme ahora si se robaron los terrenos si no son de ellos pues entonces si van a este a tener el problema algún día porque la justicia tarda pero llega cuando hay un proceso de transformación pero el que trabaja y de conformidad con la ley logra un patrimonio merece respeto nosotros nosotros no estamos en contra de los empresarios estamos en contra de los traficantes de influencia estamos en contra de la corrupción es que al país lo han saqueado y en sentido estricto no han sido empresarios sino traficantes de influencia cercanos al poder cuando salinas entregaron los bancos y no se los entregaron a quienes tenían experiencia de manejar un banco se los entregaron a los que dieron moches o a los que hicieron compromisos bueno pues ahí pone un ejemplo el presidente de quienes si se tienen que preocupar en la administración de la transformación a estos personajes que bueno pues son más que nada podríamos decir este gerentes ¿no? de la mafia del poder que trafican con sus influencias que ven una desgracia y ahí te encajan la pezuña el diente y uno de ellos ha sido Diego Fernández de Ceballos los despachos que tienen Santiago Cris y este otro señor y así nos podríamos ir mencionando a varios panistas que hoy tienen la intención de encabezar la propuesta presidencial para el 24 y cómo se les ocurre que el pueblo de México va a querer a unos delincuentes y así el presidente manda este mensaje contundente el que nada debe nada teme pero si los terrenos los tuviste a la mala si están en puertos en zonas federales en proyectos federales de la transformación pues entonces sí preocúpate y en este caso las playas de Punta de Mante sí están en una zona que le pertenece el resguardo a la marina porque está en las costas y la marina y en los puertos y la marina ya es cargo de estas áreas importantes como también bueno la mención de estos otros edificios que han ido construyendo ¿no? entonces ahora sí hay nanita a temblar porque a ver no le quitaron un pedacito y además era concesión a una víctima como Germán Larrea o sea el presidente fue rudo con Germán Larrea porque él es un ampón porque él ha sido también un gerente de influencias más allá de ser un empresario ¿a cuánta gente no envenenó con los residuos que tiró a uno de los ríos de Sonora? ¿a cuánta gente no dejó sin trabajo por la industria de bueno dedicarse al tema de los animales ¿no? de engorda por ejemplo a la zona textil que se encontraba en ese lugar a los campesinos que con esa agua regaban ¿no? sembraban y sus parcelitas y para esa gente ¿cuándo va a llegar la justicia? pues yo creo que un golpe muy importante fue este o sea no le quita y López Obrador le dice el gobierno federal no quita y hacen justicias pero ¿cómo es posible que una mega obra como es el Istmo se vaya a cancelar por un pedacito que representa menos del 1% del total del terreno del Istmo de Tehuantepec ¿no? y vuelvo a mencionar para mí esto fue una justicia creo que Germán Larrea venía saliéndose con la suya como lo ha venido haciendo Santiago Crill como lo ha venido haciendo Diego Fernández de Ceballo y que uno dice carajo ¿hasta cuándo? bueno pues hoy es el momento y lo estamos viendo con el presidente Andrés Manuel López Obrador ahora respecto al poder judicial el presidente dice que a él ni le ni lo ponen a temblar ni le ponen la piel de gallina y lo que el viento a Juárez para que me entiendan con esto de que lo van a querer quitar y sacar es el presidente a ver o sea esto no es nuevo yo me enfrenté contra Krill contra Fox contra Diego Fernández de Ceballos contra Salinas en lo del desafuero contra la misma Suprema Corte que me querían desaforar o sea no les tengo miedo y voy a seguir blindando las obras federales porque no los vamos a dejar con las ganas de que no terminemos los proyectos ¿por qué no quieren que terminen los proyectos? porque si termina la gente va a quedar contenta con López Obrador con su proyecto y con más ganas vamos a salir a votar el 24 todo morena es la única realidad vamos a escuchar de la oligarquía porque también pues es un proceso el de la transformación no se puede de la noche a la mañana arrancar de raíz es un régimen de corrupción que se impuso por mucho tiempo siglos hasta mucho hemos avanzado y vamos a seguir avanzando pero hay que democratizar el poder judicial y la mejor medicina es que el pueblo elija a los jueces a los magistrados a los ministros que es lo que estamos proponiendo entonces eso no les gusta a los conservadores ¿cómo le va a gustar a ese senador que habló del PAN si si él se ha beneficiado del poder judicial bueno pues ahí está el mensaje claro y contundente al presidente Andrés Manuel López Orador por su parte bueno tenemos también que los diputados entre ellos el diputado Sergio Gutiérrez bueno pues aquí menciona que no van a pues recordemos que los diputados son los encargados de aprobar el presupuesto si Norma Piña no se disculpa porque imagínense que hubiera sido al revés que un diputado de Morena hubiera gerado lo hubiera amenazado le hubiera dicho que lo iba a levantar a la señora imagínense nada más no 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 ese diputado de Morena ya no estaría en el congreso es más ya lo hubieran mandado hasta la cárcel ¿no? entonces pues en este sentido lo que están pidiendo los senadores y diputados es que la señora ofrezca una disculpa pública porque si no no va a poder cobrar su quincena su chivo porque ellos son los encargados de aprobar los presupuestos vamos a escuchar y dice así el respeto a los poderes es fundamental y el respeto debe empezar porque la presidenta Norma Piña pida disculpas al presidente del senado de la república ese tipo de conversaciones ese tipo de amenazas son inadmisibles exigimos una disculpa de la ministra presidenta a este poder este poder merece respeto si ustedes se quieren entregar háganlo o renuncien pero la mayoría por la que el pueblo votó va a defender al poder legislativo hoy y siempre el respeto a los poderes es fundamental y el respeto debe empezar bueno pues ahí está mi querida familia y bueno pues si en redes sociales piden que si la señora no se disculpe pues que no cobre si la señora no hace bien su trabajo pues que no le permitan que esté cobrando el PAN pide a la suprema corte destituir a López Obrador por desacato según ellos que les contestó el presidente pues se burló en su cara que calidad moral tiene esa gente que hace daño que manda a levantar cristianos que le hace el mal que son corruptos que están vinculados con delincuentes no tienen calidad moral no tienen cara para salir a pedir el voto bola de vividores pero vamos a escuchar ¿Una qué? Una solicitud de destitución es un contrato de usted que está promoviendo ante la suprema corte el del ah no este es como la declaración de no grato sí pero no me preocupa ya los he enfrentado el desafuero fue eso se pusieron de acuerdo se amacollaron el PRI el PAN Fox y la suprema corte los enfrenté los enfrenté a todos ellos la suprema corte en aquel entonces el presidente Fox el PRI y el PAN el PRI y el PAN este y ¿quién creen quién creen ustedes que me sacó a flote? ¿eh? el pueblo que es mucha pieza tuvieron que dar marcha atrás cuando tuvieron que dar marcha atrás la expresión de Chaufet que era del PRI en ese entonces bueno sigue siendo el PRI pero ya está retirado ya viene llegado a un acuerdo con Fox y su expresión este es este muy peculiar dijo se nos rajó Fox y los de la corte estaba a suela y todos los ministros sacaron un manifiesto en contra de nosotros contra mía no los del PAN todos me desaforaron nada más que no pudieron entonces nos conozco muy bien por eso hasta este ahora que decidieron cómo van a ya les voy a cobrar derechos de autor porque me están plagiando este ya estoy viendo que van a terminar haciendo encuestas ¿verdad? para allá van están pidiendo firmas un millón un millón de firmas hay que tener cuidado porque las falsifican y no hablo al tanteo tengo pruebas ahí se los dejo de tarea para que vean que si falsifican firmas y este pero bueno presidente si me permite una última bueno pues ahí está la aclaración por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a este tema y bueno mi querida familia déjame en los comentarios qué opinas al respecto de esta información la justicia tarda pero llega es el mensaje que manda el presidente no vamos a dar marcha atrás contra los zampones el que nada debe nada teme y el que se haya robado terrenos pues esa es la encomienda del gobierno federal recuperarlos pues bueno déjame tu like yo soy Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima adiós